Con el fin de que el sector empresarial conozca los programas de la Secretaría de Economía sobre Innovación, Productividad y Competitividad, se lleva a cabo el Foro Regional de Promoción ProSoft y PPCI en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico y de Trabajo. Con estos esquemas se busca que el desarrollo económico incluyente a través de una política de fomento industrial e innovación que permita acelerar y potenciar el desarrollo de los sectores estratégicos desde las regiones, en este caso del sur sureste. El director de Innovación, Servicios y Comercio Interior, Leonardo Álvarez Córdoba, explicó que el objetivo de ProSoft es fomentar la innovación industrial y fortalecer el ecosistema de innovación mexicana mediante la creación de consorcios empresariales acordes a la vocación económica de cada región. Dicho esquema ofrecerá una bolsa de 350 millones de pesos en cuatro modalidades de apoyo, según la ejecución de los recursos para la adquisición de equipamiento técnico especializado, formación y especialización de capital humano. Asimismo, detallo que los fondos de esta estrategia son de 238 millones y entre los conceptos que contempla figuran certificaciones y recertificaciones para la formación de capital humano. Notivision